Este es el alcalde ya se la acabó 4 mil yo no me lo acabo me lo pego si la no la voy no la voy no la voy si no la voy me lo pego si no la voy tranquilo no la voy no la voy no la voy ah bueno seguramente parece nuevo porque no la voy no la voy ahí está ahí está lo importante es que la comida se acuerda ahorita aquí se acuerda con el hombre se acuerda se acuerda la comida se acuerda se acuerda no la voy no la voy la comida se acuerda el agua se acuerda el agua le voy le voy de otros se acuerda la comida es Ahora es más agüita cuando la gente se riega y lo que estamos grabando hoy. Por ejemplo, los que están allá, están viendo a los que están viendo a nosotros hoy. ¿Eh? ¿Oye, oye? 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 ¿Oye, oye, oye? Gracias, gracias a todos los videos que ha subido, un chico de gente ha venido a comer, oye. ¿Y yo, oye, oye? ¡Guardito, güey! ¡Guardito, güey! ¿Y sabe cuál es el video? Está muy lento, garnal. ¡Germal, güey! ¡No, no! ¡Garnal, güey! Ahí va a tener que hablar de gubernar, güey. ¡Buen y espero aquí porque nada puedes decir. Está bastante. ¡Cállate, güey! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!